Yo soy como tú quieras, soy agüita de estanque Tranquilo y en tu mano, a donde quieras voy Soy yo caudaloso que se sale de su cauce, si provoca el dice no, no soy Como tú quieras soy, también sabes que soy, es el clavo de tus ojos Feliz seré por siempre amasallado por tu amor Mis labios son viajeros incansables, callosos en el continente hermoso De tu cuerpo sin igual Caminan y caminan peregrinos fervorosos, alegres y preciosos Se dispone de sudar y viviré por ti, y moriré por ti Llevándote en mis labios impregnados de mi ser Mi labios son viajeros incansables, cariñosos en el continente hermoso Tu cuerpo sin igual, caminan y caminan peregrinos fervorosos Al edén que preciosos se dispone de disfrutar Y viviré por ti, y moriré por ti, y moriré por ti Llevándote en mis labios impregnados de tu ser Llevándote en mis labios impregnados de tu ser